Y ya estamos de vuelta con mucha más información aquí en TV el fin de semana y vamos a darle la bienvenida a Roxana Molineros y es nuestra guía turística que nos va a estar comentando el incendio más grande que hubo aquí en la ciudad de Guayaquil. Sí, nosotros tenemos aquí dentro del museo una maqueta que nos muestra un poco cómo fue esta tragedia grande y el incendio que han tenido pues más difícil que han tenido que combatir los bomberos en una época en la que Guayaquil pues se empezaba a modernizar. Esto estamos nosotros llegando a la época del cacao año 1896 en que Guayaquil pues en su parte céntrica ya tenía calles de piedra, se había inaugurado el servicio de energía eléctrica en el centro de la ciudad e inclusive se conversaba ya del tema de agua potable por tuberías. En toda esta transformación de la ciudad ocurre este incendio el 5 de octubre a las 11 y 40 de la noche. Esto va a empezar en Aguirre y Malecón en un comercial llamado La Joya y se va a extender por tres días en sentido norte hasta el barrio Las Peñas. Aquí bueno la primera compañía en llegar es la compañía que estaba de turno, la salamandra que va a acudir con su máquina Gimbalet, la que necesitaba mucha gente para bombear y extraer agua en este caso del río. A los a los pocos minutos van a unirse otras compañías también con máquinas a vapor. La maqueta refleja justamente este trabajo de los bomberos también ayudados con muchas personas pues de la ciudadanía. Entonces para este gran incendio los bomberos tuvieron que hacer esfuerzos enormes porque como las casas eran de madera pues se propagaba rápidamente el incendio ¿no? Y bueno vemos aquí combates, combates máquinas Gimbaletes, máquinas a vapor, labores de rescate también con las escaleras, las hachas que eran una herramienta muy importante que se utilizaban para tumbar puertas, ventanas y poder ingresar a salvar a las personas. Este incendio lamentablemente destruye 1200 casas, deja más de 25 mil personas sin hogar. Justamente para ya no repetir una tragedia como esta, un primer jefe en 1899 Miguel Gabin Hurtado presenta la propuesta de construir una planta proveedora de agua. Para esta planta proveedora era necesario instalar toda una tubería o cañerías subterráneas que vayan llevando agua desde el río hasta unos depósitos en el cerro Santana ¿no? Esto ya se lo hacía también con vapor y bueno pues se la inaugura esta planta proveedora en 1905 y bueno así de forma simbólica el museo del bombero está ubicado en las instalaciones de la antigua planta proveedora. Y justamente esa planta proveedora de agua lo podemos estar todavía visibilizando aquí cuando entramos al museo donde Roxano nos va a estar dando el recorrido donde nos va a poder explicar y justamente te quería preguntar Roxano ¿por qué fue el incendio? ¿Cómo fue provocado? Bueno el incendio realmente hasta la fecha no se conoce la causa si hay diversas teorías que van a recoger distintos historiadores una una de las de las teorías que se contaba era que los dueños del comercial La Joya habían provocado este incendio por para cobrar un seguro ¿no? Y no hay forma de comprobarlo. Una una teoría un poco más fuerte es la que se dio alrededor de Eloy Alfaro porque está está este incendio pasa un año después de la revolución liberal entonces Alfaro tenía muchos enemigos políticos y se dice que el grupo de los conservadores provocaron el incendio para quemar gobernación y desestabilizar pero no no se lo puede comprobar lamentablemente los incendios han destruido no solamente arquitectura sino que también han destruido pues todos estos registros históricos que constaban en compañías o en diferentes instalaciones. Roxana justamente te iba a preguntar porque hay otra maqueta del haber hecho donde podemos también visualizar justamente con tu recorrido cómo fue otro de los incendios ¿verdad? Sí, este es un incendio en una planta de gas, la planta de Shell Gas año 1976 ocurre en el sur de Guayaquil ¿no? Este incendio de aquí porque nuestros bomberos realmente han combatido un sinnúmero de incendios este genera un cambio en la administración del cuerpo de bomberos porque este incendio al ser una planta de gas existía un gran peligro por los componentes químicos de hecho hubo muchos bomberos con problemas de asfixia no estaban aún con estos equipos de protección personal y de hecho siempre acudían de esta forma empírica ¿no? con la experiencia de incendios tras incendios por ahí algunas capacitaciones pero pero nada técnico entonces después de este incendio la institución va a crear la lo que ahora se conoce como actual la academia de bomberos va a generar este cambio administrativo y paulatinamente se va a dotar con equipos de protección al personal. Lo increíble de esas maquetas es que aparte obviamente de conocer lo que sucedía en ese entonces podemos ver cómo fue evolucionando también el cuerpo de bomberos hasta ya convertirse en una institución que es la que conocemos ahora. Sí, sí, eso es parte de esta institución que es bastante antigua y que pues le ha tocado evolucionar y ahora muy moderna la institución del cuerpo de bomberos reconocida también de forma internacional. Ahora sí nos va a explicar un poco de este de esta motonave que justamente también la tienen aquí exhibiéndose. Sí, bueno justamente en esta organización del cuerpo de bomberos a lo largo de los años se han ido estableciendo distintas divisiones dentro de esas ha estado la división fluvial que es la que va a permitir el combate de incendios en embarcaciones o a lo largo del malecón y hacer labores de rescate también en el río inclusive llegando hasta Posorja. Parte de esta división fluvial fue la motonave Huancabilca. Bueno, esta realmente viene a ser una de las navíos más antiguos del Ecuador. No perteneció desde siempre al cuerpo de bomberos, era de la Armada, actuó en guerras independistas, especialmente la de Esmeralda, pero en un momento en que la iban a dar de baja por considerarla antigua, pues llega aquí al cuerpo de bomberos y aquí en este museo antiguamente también funcionó el taller de carpintería donde se reparaban los carros de bomberos, donde se les daba mantenimiento y esa motonave Huancabilca llega aquí y aquí es equipada para poder combatir incendios. Ahora ya no está operativa, pero pueden ver la original en la parte del malecón y Tomás Martínez. Allí se encuentra acelerada. Increíble y aquí en cambio podemos ver ya reconocimientos y también unos de otro objeto. Junto con Roxana vamos a irnos a la parte de arriba para que nos pueda estar explicando un poco más de lo que podemos estar encontrando aquí en el museo del bombero ecuatoriano. Gracias. 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 Así vemos que esto justamente era ubicado aquí cerca de donde estamos el museo. Sí, justamente por eso la parte alta está hecha de madera porque evoca esta arquitectura que vemos en las fotos, el guayaquil antiguo, el guayaquil de madera, ¿no? Y para que la gente relacione un poco también esta evolución del tema bomberil, ¿no? Que se inicia hace mucho y que ahora pues ya es una institución moderna. Y esta justamente era la planta. Estas son fotos de la planta proveedora de agua. Exactamente. Ampliadas, aunque aquí las vemos en directo también. Claro. Y eso es lo que podemos estar disfrutando aquí en el museo. Igual podemos también, aparte de ver por medio de fotografías, ver las maquetas, también conocer mucho más de cerca la historia. Pero bueno, ahora sí nos vamos a ir un poco más allá de lo que estábamos visitando esta sala. Sí, nosotros aquí arriba también tenemos una pequeña galería donde está la exposición de algunos, bueno, de mobiliario, básicamente, que perteneció a una compañía de gran trayectoria en el Corpo de Bomberos, que es la compañía Salamandra. Entonces, el mobiliario que está aquí perteneció en su momento a esta reconocida compañía. Pero además de esto, nuestro museo cuenta con una pequeña, pero importantísima biblioteca que está conformada por libros que recogen temas en cuanto a la evolución e historia del cuerpo de bomberos. Pero también tenemos bitácoras, por ejemplo, de las antiguas compañías, roles de guardias y muchos de estos bienes que son documentales. Actualmente se los está también registrando con el Instituto Nacional de Patrimonio para que justamente se los reconozca como patrimonio por la escritura, por la antigüedad, porque muestran otras cosas que quizás la arquitectura o los objetos grandes no muestran, ¿no? Esto te va dando otro o va complementando toda esta historia que básicamente recoge no solo la historia de bomberos, sino la historia de Guayaquil en sí. Pero es una colección importante. ¿Todos estos objetos y muebles fueron donados precisamente? Esto ha sido un trabajo de recolección. Básicamente el museo nace, es por iniciativa del mayor Hugo Avellaneda Marín, cuando fue comandante de esta compañía, de esta compañía Salamandra, y al llegar a esta compañía él descubre estas primeras máquinas antiguas, las bocinas de mando, documentos, fotos, o sea, cosas importantes que él creía que la ciudadanía debía conocer, ¿no? Sobre esta emblemática institución. Entonces él va empezando a armar esta colección, pero con objetos primeros de su compañía y nace un mini museo dentro de la compañía Salamandra. Esta compañía es justamente donde va a nacer el museo y después la institución, al ver la acogida favorable que tuvo esta iniciativa, porque se convocaba a la prensa, se convocaba a la ciudadanía en fiestas cívicas, y como tuvo auge, la institución, pues, aprueba este pedido de él de crear un museo que represente a todos los bomberos, no solamente al de Guayaquil. Y es así como... Exacto. Por eso el nombre del museo es Museo del Bombero Ecuatoriano, jefe Félix Luque Plata, que fue un primer jefe que, según las crónicas, después del gran incendio, cuando los bomberos perdieron gran parte de sus máquinas y equipos, dona prácticamente toda su fortuna para volver a dotar a la institución. Entonces, se toma este acto prácticamente benemérito de lo heroico y se decide ponerle su nombre al museo cuando ya se inaugura aquí, el 25 de julio de 1982. ¿Y cómo mantienen en tan buen estado estas piezas, estos objetos? La verdad es que el Cuerpo de Bomberos, desde el inicio, ha tenido bastante dedicación con el tema del museo y de los bienes. Obviamente, hay presupuesto que está asignado para este mantenimiento. El ser a una institución autónoma también ayuda. Y, de igual, el personal que está capacitado para saber cómo manipular, en compañía del INPC, que va dando también indicaciones de cómo manipular las piezas en caso de mantenimiento o de inventario. Bueno, Roxana, ha sido un gusto poder compartir este tiempo contigo. Fue increíble poder conocer la historia de este museo del bombero ecuatoriano, agradecerte por tu compañía. Así que nos despedimos de nuestros amigos de TV el fin de semana junto a ti. Muchísimas gracias a ustedes por venir. Chao, chao.